buenos días mi linda gente bienvenidos a mi cocina virtual cocina mamalicha una vez más les voy a presentar una receta que voy a hacer de plátanos en miel eso los usamos nosotros allá en el salvador los comemos los hacemos para el 10 para cuaresma verdad para la semana santa los hacemos con chilate que también les voy a mostrar un vídeo donde se hace el chilate miren aquí tengo un atado de dulce este es el atado me es completo o así miren ya quitándole este ya queda la panela miren es una panela vean miren una panela una raja de canela y aquí vamos a ver cuántos plátanos tenemos tenemos seis platanitos mire y estos platanos lo puede partir en rodajas y lo voy a poner a sancochar y después cuando está en sancochado le voy a extraer la cáscara o sea la concha o sea la piel verdad del plátano para poder partir los más si quiero partir los más y si no los dejo así como los tengo verdad que lo voy a de cómo los voy a con sancochar ok para que el plátano ablande y ya después le pongo la miel la canela verdad y en un momentito mi gente hermosa va a estar está estos plátanos en miel déjenme decirle los amo con el amor de cristo y espero que la estén pasando bonito con su familia verdad que estén disfrutando este día maravilloso que el señor nos ha prestado bueno ahora vamos a partir los plátanos bueno vamos a empezar a partir el plátanos lo hacemos de esta forma verdad así así y así así está poniendo en esta olla que tengo acá y ahí no le he puesto el agua primero voy a poner el plátano bueno le vamos a poner el agua aquí al plátano vean ya lo tengo acá partido en rodajas no tan delgadas verdad esto lo voy a coser con pura agua verdad solo con agua hasta que ya le quiten la cáscara o la concha o la piel del plátano entonces ya para hacerlo en miel hasta entonces voy a ponerle la canela y el dulce verdad ok mi linda gente en un momentito lo vemos bueno mi linda gente parece que estos platanitos ya están vean ahora le voy a bajar el fuego lo voy a poner a enfriar verdad para poder extraerles la cáscara para que se enfríen bueno mi linda gente vean aquí tengo la olla en este momento voy a ponerle dos tazas y media de agua y la tengo dos tazas y media de agua para agregar el dulce vamos a ponerle para empezar una panela verdad si necesita más después le ponemos y aquí están las rajas de canela que la vamos a poner ahí que herva y cuando ya se haga disluido el dulce vamos a agregar verdad el plátano pues ya lo tenemos acá bien miren ya lo tengo acá miren ya sin la concha sin la cáscara miren bueno pues vamos a esperar que el dulce herva verdad bueno vean mi linda gente la miel ya estuvo voy a dejarle caer el plátano ahorita pues ya hirvió la miel está hirviendo con la canela y la cadena canela ya despidió lo que iba a despedir verdad vamos a tirar el plátano porque el chilate vean el chilate ya está ahí miren ok vamos a ponerle long ya va a estar me vean más práctico ahí está ahí lo vamos a dejar que siga cocinándose verdad le bajamos el juego hasta que el plátano agarre bien la miel y no le voy a poner más solo una panela como ustedes vieron le puse la mitad de deslatado no le voy a dejar que siga hirviendo verdad hasta que arre bien la miel bueno mi linda gente vean ya la miel de plátano ya estuvo en este momento la voy a hacer bien verdad y el chilatito bueno mi linda gente aquí está miren estos guacales a este le llamamos nosotros guacal de morro allá en la libertad verdad en el salvador vean este es para el dulce y este lo voy a ocupar para el chilatito miren que vamos a preparar miren que bonitos vamos a poner la miel me quedó bien rico muy sabroso mi linda gente servirle aquí a estos muchachos lo ponemos acá miren bueno mi linda gente vamos a servir el chilate vean aquí lo tengo con una pimienta gorda o pimienta dulce como le llamen en algunos países verdad miren me acuerdo cuando una señora allá en el salvador me vendía cinco de chilate con muégados con torrejas o con conserva de plátano verdad o de camote bueno mi linda gente vean este es el trabajito de ahora miren conserva de plátano ahí está miren que rica quedó y aquí está el chilate vean el chilate después les voy a poner una receta como se hace ok es bien simple bien sencillo bien práctico para que ustedes lo hagan en casita hoy para la cuarema verdad estos son antojitos unos platillos unos bocaditos ricos bocadillos que usted puede hacer como postre miren ahí está el plátano en miel mi linda gente espero les haya gustado y compartan el video si les gustó pues regálame un like síganse suscribiendo si no se ha suscrito miren yo fui bien práctica le hice un yagualito ya lo hacemos el yagualito de la penca de hoja de banano miren pero yo lo hice miren de papel de aluminio el yagualito así nos servían en el 82 el chilate allá en San Pablo Tagachico en la libertad miren siempre ponían un yagualito y estos guacalitos en oriente le llaman jícaro pero en la libertad nosotros en mi pueblo le llamamos morro ok de la semilla de estos guacalitos es que hacemos la horchata es rica y deliciosa horchata que nosotros sabemos preparar verdad los salvadoreños pero lo hacemos allá de pura semilla de morro ok y estos son los morros miren guacal de morro le llamamos nosotros bueno mi linda gente espero verlos complacidos espero que haya sido de su agrado los espero en un próximo video paz y bien a todos que el señor me los bendiga y derrame muchas bendiciones en cada uno de ustedes múltiples bendiciones en sus hogares en sus matrimonios si está soltero pues en sus vidas en su familia cuídense y nos vemos en un próximo video que Dios les bendiga hasta pronto feliz tía mi linda gente mi linda cheradita